A nivel mundial, todos los 24 de septiembre se valiza este evento. ¿Cuál es la importancia de realizarse estos chequeos? Estos chequeos, al igual que la palpación de las mamas, la palpación, digamos, en el cuello de la tiroides y detectar en forma precoz, da una alta tasa de curación de la enfermedad. Bueno, la participación de la ciudadanía es mucha, ¿esto es el interés que hay? Sí, desde el 2015 comenzamos a realizarla primeramente, el primer año lo hicimos en el hospital Julio C. P. Bando y posteriormente en la plaza, pero por la pandemia después se han suspendido la realización y año tras año hemos aumentado la convocatoria. También tenemos la participación de la Asociación de Endocrinología Chacocos Vientes con la doctora Mercedes Sotelo, que es la presidente. Mercedes, cuéntenos en qué se basa toda esta, bueno, lo que estamos viendo acá la convocatoria y cuánto tiempo va a durar esto. Bueno, estamos durante la mañana y principalmente las doctoras están realizando la palpación del cuello, que como para llegar a un diagnóstico temprano es el primer paso que se hace. Y ahí las doctoras les indican también si necesitan realizarse una ecografía derivándolos al hospital o un análisis de laboratorio de acuerdo a lo que encuentren, porque lo importante acá es detectarlo tempranamente. ¿Con qué tienen que acercarse la gente que venga a realizarse este chequeo? Y con su documento nada más se les está haciendo una encuesta que rellenan con los datos que conocen y con eso se acercan a donde está siendo la palpación. Aparte de este operativo, ¿otro lugar donde se realizan los mismos trabajos? Palpaciones así, pueden hacer la consulta al servicio de endocrinología, pero ya ahí tienen que ir agendándose para una consulta, que de hecho las endocrinólogas cuando lo detectan las están derivando. Esto es como un primer chequeo, digamos, una aproximación para ver si tienen necesidad de hacerse más estudios. ¿Cuáles son los síntomas de los que uno tiene que prestar atención y hacer la consulta? Los síntomas, en realidad, digamos, el nódulo de tiroides no produce ninguna sintomatología, por eso es la importancia de la palpación en forma temprana. Usualmente las enfermedades de la tiroides pueden tener alterada la función y o estructura. En este caso estamos hablando de la estructura y los nódulos, digamos, mayor de un centímetro. Usualmente lo palpa la misma persona, la población general o el médico de cabecera. O cuando consultan por otros síntomas y son derivados para estudio de la función tiroidea. ¿Cuál es el punto donde se palpa? Porque por ahí uno puede llegar a confundir con la inflamación de las amígdalas. Por delante de la tráquea, la tiroides es como una masa, digamos, se palpa. En el mundo constituye el quinto lugar ocupa de cánceres y acá en la Argentina el octavo, digamos, lugar. A nivel mundial, 500.000, digamos, diagnósticos de cáncer por año se han dado. ¿Desde qué edad es la recomendación de hacerse este tipo de palpaciones y cada cuánto? De los 30 a los 65 es la mayor incidencia.